El Tivoli ofrece confort de 5 estrellas y una ubicación inmejorable. A un calle de la avenida Paulista, en el exclusivo barrio Jardins de Sao Paulo, alberga un spa de lujo, dos restaurantes gourmet y un bar elegante. Las suites del Tivoli Sao Paulo, Mofarrej presentan una decoración contemporánea. Todas las habitaciones disponen de salón decorado con orquídeas y algunas ofrecen vistas magníficas a la ciudad. El Element Spa presenta un diseño oriental de lujo y ofrece tratamientos a base de hierbas y aceites aromáticos. El establecimiento también alberga una piscina climatizada al aire libre y un gimnasio bien equipado. El restaurante Arole 23 ofrece cocina fusión exquisita y el bistro Tivoli Mofarrej sirve cocina francesa con un toque brasileño. En el bar Nara se pueden degustar cócteles sofisticados. El Tivoli sirve un desayuno buffet abundante que incluye croissanes, huevos y repostería francesa. También se ofrece servicio de habitaciones 24 horas. El Tivoli se encuentra a 4 kilómetros del Iguatemi Chopin, el centro comercial más antiguo de Sao Paulo. Está a 7 kilómetros del aeropuerto de Congonas y a 24 kilómetros del aeropuerto de Guarulhos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.